Música 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 Bueno, nos estamos re contentas de estar acá Todo este tiempo re lindo Y diferente, ¿no? O sea, es una experiencia bárbara Estamos orgullosos de poder ser jóvenes y bajadoras y al fin yo el día que estábamos esperando Música 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 Para ustedes, creo que voy a apoyar con los que van a conocer bastante del país. Y nada, bueno, espero que puedan disfrutar de esto y que puedan aprender y que vuelvan a su comunidad con los proyectos que están desarrollando y que en todo gusto nosotros podemos ver cómo lo podemos seguir apoyando en el futuro. Bueno, lo que espero de este programa es poder conocer gente nueva, conocer nuevos amigos, también creo que intercambiar ideas con otras personas, conocer las ideas de personas que no viven en nuestro país y bueno, llegar a contribuir en algo con nuestra sociedad.